Quiero que sepas que yo soy Coleccionista de tus emociones De tu sonrisa y tu llanto Nunca imaginé amarte tanto Quiero que sepas que ahora soy Feliz desde que Dios nos presentó Puedo cumplir esta emoción Lo guardaré por siempre Estás aquí, cerca de mí Gracias a ti, soy muy feliz Quiero que sepas que yo soy Coleccionista de tus besos Coleccionista de tus gestos Coleccionista de emociones Quiero que sepas que yo soy Afortunado de tenerte El dueño de todo tu cuerpo Tú la cruzante de mi ser Fuerte en mi corazón Por ti late de amor Esta emoción Por tu amor Quiero que sepas que ahora soy Feliz desde que Dios nos presentó No puedo contener esta emoción Lo guardaré por siempre Lo guardaré por siempre Estás aquí, cerca de mí Soy muy feliz Soy muy feliz Gracias a ti Quiero que sepas que yo soy Coleccionista de tus besos Coleccionista de tus besos Coleccionista de tus gestos Coleccionista de emociones El que sepas que yo soy Afortunado de tenerte El dueño de todo tu cuerpo Tú la cruzante de mi suerte Por corazón Por ti late de amor Esta emoción Por tu amor Quiero que sepas que yo soy Coleccionista de tus emociones Coleccionista de tus emociones